Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Aknaknzu y Ebrusain. Las palabras de Aknaknzu afectaron a todo el mundo, solo puedo existir con él, todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Aknaknzu, uno de los actores favoritos de Turquía, ha creado una gran sorpresa en el mundo de las revistas con sus recientes declaraciones. La inesperada declaración hecha por el famoso actor en un evento afectó profundamente a sus fans y seguidores. Las palabras de Aknaknzu abrieron un gran misterio sobre su vida amorosa y despertaron la curiosidad. Las palabras del joven y exitoso actor señalaron que abrió una nueva página sobre su vida privada. Las declaraciones de Aknaknzu en forma de, solo quiero estar con él en esta vida, suscitaron muchas preguntas sobre quiénes y dejaron a sus fans con la curiosidad. No se dio ninguna explicación sobre a quién se refería el famoso actor. Sin embargo, el hecho de que Aknaknzu no diera antes demasiados detalles sobre su vida amorosa hizo que esta declaración fuera aún más sorprendente. Los fans esperan ansiosos saber quién es el misterioso amor del actor. Esta declaración de Aknaknzu también tuvo un amplio eco en las redes sociales. Los fans del famoso actor parecían hablar de esta inesperada declaración durante mucho tiempo. Las palabras de Aknaknzu también causaron muchos comentarios y especulaciones en las redes sociales. Por otro lado, esta declaración sobre la vida amorosa de Aknaknzu creó una gran expectación en el mundo de las revistas. La curiosidad sobre con quién tenía una relación el famoso actor o de quien hablaba empezó a ser ampliamente comentada en la prensa sensacionalista. Esta inesperada declaración sobre la vida amorosa de Aknaknzu sorprendió a sus fans y seguidores. La incertidumbre sobre con quién mantenía una relación o de quién hablaba el famoso actor aumentó aún más la curiosidad y comenzó a ser ampliamente comentada en las redes sociales. Esta declaración de Aknaknzu, seguida de cerca por el mundo de las revistas, puede ser el presagio de una nueva era en su vida amorosa. La incertidumbre sobre con quién tenía una relación o de quién hablaba el famoso actor aumentó aún más la curiosidad y empezó a ser muy comentado en las redes sociales. Con esta declaración de Aknaknzu, sus fans y el mundo de las revistas empezaron a preguntarse nuevos detalles sobre la vida privada del famoso actor. Esta incertidumbre sobre con quién mantenía una relación o de quién hablaba hizo que las especulaciones aumentaran aún más. Esta declaración del famoso actor puede ser el presagio de una nueva etapa en su vida sentimental. La incertidumbre sobre con quién mantiene Aknaknzu una relación o de quién habla ha aumentado la curiosidad de sus fans y del mundo de las revistas y parece que seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Esta inesperada declaración de Aknaknzu puede abrir una nueva página en su vida amorosa. La incertidumbre sobre con quién mantenía una relación o de quién hablaba el famoso actor dejó a sus fans y al mundo de la prensa rosa con curiosidad y se convirtió en el blanco de las especulaciones. Esta declaración de Aknaknzu trajo muchas preguntas sobre su vida amorosa. La incertidumbre sobre con quién tenía una relación o de quién hablaba el famoso actor sorprendió a sus fans y al mundo de las revistas. Esta inesperada declaración de Aknaknzu puede abrir una nueva página sobre su vida amorosa. La incertidumbre sobre con quién mantenía una relación o de quién hablaba el famoso actor dejó a sus fans y al mundo de las revistas con curiosidad y se convirtió en el blanco de las especulaciones. Esta declaración de Aknaknzu, que es seguido de cerca por el mundo de las revistas, puede ser el presagio de una nueva era en su vida amorosa. La incertidumbre sobre con quién mantiene una relación o de quién habla el famoso actor ha aumentado la curiosidad de sus fans y del mundo de las revistas y parece que seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Esta inesperada declaración de Aknaknzu puede abrir una nueva página sobre su vida amorosa. La incertidumbre sobre con quién mantenía una relación o de quién hablaba el famoso actor dejó a sus fans y al mundo de las revistas con la curiosidad por las nubes y se convirtió en blanco de especulaciones. Esta declaración de Aknaknzu, que es seguido de cerca por el mundo de las revistas, puede ser el presagio de una nueva era en su vida amorosa. La incertidumbre sobre con quién mantiene una relación o de quién habla el famoso actor ha aumentado la curiosidad de sus fans y del mundo de las revistas y parece que seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Como resultado, esta inesperada declaración hecha por Aknaknzu creó una gran sorpresa en el mundo de las revistas y dejó a sus fans asombrados. La incertidumbre sobre con quién mantiene una relación o de quién habla el famoso actor ha aumentado las especulaciones y sigue siendo muy comentada en las redes sociales. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Gracias!